Estamos en la plazoleta frente al complejo de Vincenzo y justamente frente a la obra que nos recuerda con tanto amor. Lo estamos despidiendo con tristeza, tristeza porque hemos compartido mucho, ha sido increíblemente generoso, aparte de ser un gigante del deporte y como ciudadano, particularmente con el equipo de cultura nos une un cariño y una admiración entrañable por Roberto. Nosotros tenemos un museo, Museo del Golf, hasta donde se es el único museo del golf en la Argentina y él nos ayudó, nos llevó de la mano, nos llevó de la mano, nos guió, nos alentó. Es un momento muy especial para nosotros. En lo personal yo siento que las personas que alcanzan la grandeza no mueren, viven en la memoria de su gente. Lo que se destaca de Roberto, lo que destacamos, lo que recogemos, no solamente nosotros sino en el mundo entero, es la caballerosidad que tuvo Roberto siempre. Nunca enojarse por nada, siempre tratar de ayudar a alguien, ponerse a la altura de los cadis, igualmente a la altura de los directivos de cualquier club. Realmente Berazategui lo trató como lo que se merecía. Lo que representa a Roberto en Berazategui es impresionante el cariño y el afecto que la gente le tiene. Y bueno, para mí en realidad Roberto representa eso no solo en Berazategui porque es un tipo que lo quiso todo el mundo. Sabemos de la trayectoria de don Roberto, uno de los pocos modelos que nos quedaban como deportista, como persona de bien, como vecino, un grande.